¿Qué es la población en primeros auxilios y emergencias? ¿Qué es la población en primeros auxilios y emergencias? ¿Qué es la población en primeros auxilios y emergencias? ¿Qué es la población en primeros auxilios y emergencias? ¿Qué es la población en primeros auxilios y emergencias? Quirumet desde el principio es lo que ha aportado y lo que nosotros vamos viendo usando el material y como marca aporta lo que hemos comentado. Aporta accesibilidad a los materiales, materiales de calidad y de larga durabilidad y además a un precio, a un coste que es asumible por cualquier entidad, ya sea empresas privadas, empresas públicas o entidades de formación. Es un poco una respuesta global a lo que se necesita desde el servicio de emergencias o cualquier entidad de formación para poder tener este tipo de material, incluso para las empresas privadas. Porque mucho material de emergencias ahora mismo es necesario en las empresas privadas, en cualquier tipo de empresa. Por eso es necesario que haya una entidad como Quirumet, una empresa como Quirumet que nos aporte todo eso.